El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, ha fallecido a los 68 años debido a un hematoma en la cabeza. El reconocido artista, nacido en 1955 en Nagoya, Japón, fue uno de los más grandes referentes de la industria del manga y anime e inspiró a varias generaciones de artistas y a millones de personas con su trabajo. Fue responsable de crear a los personajes en videojuegos como Dragon Quest, Blue Dragon y Chrono Trigger, que es considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Fue autor de series como Dr. Slump, Sandland y por supuesto Dragon Ball, con 5 series de televisión, 21 películas, más de 100 videojuegos y más de 260 millones de mangas vendidos. El legado cultural de Dragon Ball es incalculable, con miles de referencias en series, películas, libros y música. Sumado a eso está el impacto que ha tenido en nosotros, cada vez que juntamos las manos para hacer un Kamehameha o alzamos los brazos para hacer una Jinkidama, o la emoción de sentarnos con amigos frente al televisor para ver otro episodio. Y lo más importante, enseñarnos a través de Goku y sus amigos a nunca rendirnos a pesar de las adversidades. Así que muchas gracias por todo, Akira Toriyama.